Y yo tomé la iniciativa de comenzar a reunir gente. Empezamos en ese momento con tres personas, dos compañeros más, y hoy por hoy ya somos 25, 26 compañeros. Así recuerda Giovanni Navarro cómo nació esta asociación que se viene convirtiendo en un instrumento para la población que padece Parkinson en el Valle del General, una organización pionera a nivel nacional. No hay registro, de hecho que este es el primer grupo que se hace a nivel del país, fuera del país se escucha, se entiende que en España, Argentina sí hay grupos, pero en Costa Rica es el primer grupo. ¿Eso es importantísimo? Sí, claro que sí, cómo no. Y hay mucha gente más. No tengo ahorita idea de números, cuánto pueda haber más, pero sí, demuestra un montón, si comenzamos tres, llegamos 25, 26 en términos de un año, sí hay bastante gente enferma. Es un apoyo, un instrumento para que la población de pacientes con Parkinson tengan un camino para apoyarse, valga la redundancia, como dice el logo, que dice la asociación de apoyo a pacientes con Parkinson, y ellos no se sientan solos. No nos sintamos solos, porque yo me incluyo, porque soy paciente con Parkinson. Y esto es una manera que no vemos otra mejor para apoyarnos. A nivel nacional no tenemos ninguna otra asociación que sea pura y específicamente para pacientes con Parkinson. Entonces salió esa iniciativa. Esta asociación nació con la idea de apoyarse entre todos y sobrellevar este padecimiento. En llenarme de fortaleza yo tuve la idea y el pensar, y realmente así fue, que ayudando a más compañeros, yo mismo me iba a ayudar, fortalecíndome, porque un paso atrás, para nada, hay que echar adelante. El Parkinson se sabe que no tiene cura, más bien va en crecimiento. Entonces el primer paso mío fue aprender a vivir con la enfermedad, admitirla, amanecer y acostarme con ella. Y de ahí me nació la idea esa de ayudar a más gente. Y gracias bendito Dios que hoy por hoy ha servido de muchísimo. La idea es seguir desarrollando esta organización. Y así, la idea es apoyarnos, irnos creciendo y conseguir charlas motivacionales y algunos elementos que por sí solo cuesta mucho conseguirlos como paciente, pero como agrupación es tal vez más factible. Entonces esa es la idea. Don Giovanni cuenta cómo es vivir con la enfermedad del Parkinson. Primero que todo pedirle a Dios que lo deje a uno aceptar. Que si Dios le da algo a uno, aprender a vivir con ello y aceptar la voluntad de Dios. Yo he pasado ya bastantes cosas difíciles. Entre una de ellas, no viene el caso, pero hace ya 16, 17 años ella se apuñaleaba en el trabajo de taxi. Y recupere eso, bendito Dios. Entonces soy de esas personas que, como le digo, un paso atrás para nada. Aceptar, si es la voluntad de Dios, aceptar. Y aprender a vivir con la enfermedad, porque nada hace uno con darle la batalla. O sea, son dos cosas muy diferentes. Aceptar y no darle la batalla, digamos. Uno todos los días lucha con la enfermedad. Pero aceptar que si Dios lo tiene así, él tendrá el porqué. Y ver el lado positivo. Esto mide en el grupo. Ver la parte positiva. Celebraron el primer año de fundación, pero esperan que sean muchos más. Y que más personas con este padecimiento se vayan integrando al grupo.